Música Artista plástico Joel Gallardo Claure Enseñanza personalizada de dibujo, pintura al óleo y acuarela Bueno, esta clase la he denominado El búho a diferencia de la lechuza ¿Por qué? Porque la vez pasada pasaba por la plaza Y habían dos niños Y uno le decía al otro Mira ese chancho No, búho es un caballo Y era una vaca Bueno Ahora vamos a empezar con lo que es el búho Acá tenemos el proceso La primera parte solo de líneas Tenemos el proceso ya con el dibujo que es en sí Y al final el acabado Bueno, vamos a empezar haciendo paso por paso Lo que es nuestro búho Bueno, para empezar siempre hemos dicho que vamos a denominar lo que es el cuadrado Entonces vamos a tomar estas aristas Y denominando unas aristas Tenemos un rectángulo pero vamos a hacer ahora el cuadrado A mano alzada, como habíamos dicho apoyamos solo uno de los dedos que es el meñique Y trazamos Y trazamos Y luego empezamos a partir En cuatro partes iguales Y luego hacemos una X Tomando todas las cuatro aristas Toda mano alzada Recordemos que el búho es un mal factor en lo que es el dibujo Una vez que tenemos todas las líneas Empezamos a dibujar lo que son los ojos Ya podemos empezar a marcar lo que es fuerte Solo teníamos las líneas para que tengamos la proporción Tenemos esta línea que va a separar Aquí viene todo el ojo Aquí nos va a venir a denominar la ceja Tenemos aquí el otro ojo Y empezamos a hacer la curva Ya habíamos dicho, comenzamos de una arista y terminamos en la otra Para denominar la ceja Y tenemos la otra ceja Luego podemos empezar un poquito a denominar lo que son las pupilas Los ojitos Y luego ya podemos empezar tal vez con la naricita Más o menos de la mitad del cuadrado Nos vamos hasta la otra mitad Y una vez que tenemos eso empezamos con las líneas No es cierto que hace las primeras clases Aide les había dado lo que son la situación de la valoración de líneas Aquí les voy a dar una pequeña demostración Habíamos hecho las líneas rectas Paralelas entre sí A mano alzada como práctica Bueno, hoy vamos a utilizar este tipo de valoración para darle los rasgos a nuestro búho Bueno, tenemos en esta dirección Aquí hemos hecho las ablicuas y las horizontales Este tipo de línea vamos a utilizar para valorar nuestro búho Bueno, empezamos a valorar lo que son las cejas Empezamos a soltar Siempre mano alzada No importa que nos pasemos Un poquito Eso nos va a ayudar a que ya no fallemos Uno aprende de los sesores, no de los aciertos Yo creo que mientras más sesores uno va aprendiendo mejor Va a haber menos tropiezos Bueno, tenemos una ceja Recordemos que podemos agarrar en esta posición y en esta posición Rellenamos, esto es el relleno Se llama hacer en bloque En blocar todo, pintar de un solo tono Y estamos buscando el tono más fuerte Que es el oscuro total En este caso estamos utilizando el carbón A diferencia del lápiz común Grafito que se denomina Este tiene un tono plomo Plomusco Y el carbón es negro El negro absoluto Es el tono más oscuro que puede haber Es un poco manchoso Por eso es necesario no apoyar Bueno, ahí tenemos Podemos un poquito hacer lo que son los ojos En esta forma Y ahora podemos empezar lo que se llama En arquitectura el achurado Empezamos con unas líneas verticales Trazando de arriba a abajo O viceversa, da igual Siempre mano alzada En lo posible tratar de De ya no apoyar el dedo Trazar así Hoy también estaremos enseñando Las cuatro técnicas de valoración Paso a paso con mucho detalle Para que ya empecemos a tener Nuestros trabajos mejor valorados Que es valoración Es darle volumen Bueno, en este caso A los animales que estamos haciendo Ahí tenemos las líneas Ya habíamos dicho Si uno se equivoca No hay que borrar Si nos vamos a manchar Bueno, acá tenemos la parte de la boca Y se hallamos ya de distinta forma En la misma situación Pero de arriba a abajo Estamos utilizando ahora un trazo No estamos apretando tanto Para no marcar muy fuerte Y no dar mucha sensación Digamos En lo que es ahorita la boca Está oculta Las líneas nos están dando La sensación de De plumaje Del búho Ahí tenemos Y estas Las vamos a rayar Horizontalmente Siempre tenemos que mantener Una distancia De la hoja Hacia la vista No podemos hacer esto Por ejemplo Esto es Es muy malísimo Te dañas la vista Aparte te acostumbras a eso Y quieres hacer todo el tiempo así Bueno, de este otro lado Empezamos a marcar De la misma forma Y así Y de esta forma Las vamos a rayar En esta situación Y vamos a tener Al final Esta situación Nuestro búho Terminado Bueno Ahora nos vamos a ir a un corte Pero después estamos Con lo que es La diferencia Del búho Y la lechuza Bueno, continuamos Con lo que es La diferencia Del búho Y la lechuza En nuestros Para que no tengan Esa confusión Nuestros niños Bueno Bueno, vamos a empezar Denominando De igual forma El cuadrado Teniendo esta Este Este límite Digamos De línea De borde Ahí Y dividimos De nuevo El cuadrado En cuatro partes Siempre Las líneas auxiliares Las vamos a marcar Muy leves No vamos a apretar Mucho Nos va Si no es difícil Borrar O que se pierda En la valoración Bueno, ahí Ahí tenemos La El cuadrado Dividido en cuatro partes Vamos a empezar A marcar Lo que es Los ojos Directamente Hacemos una circunferencia En los dos cuadrantes De arriba Teniendo más o menos Una proporción Del ojito Ahí Y podemos empezar A hacer Lo que es El plumaje Igual De la misma forma Recordando Lo que habíamos Hecho En las primeras Clases Utilizar las líneas Como segmento Líneas separadas Habíamos dicho Que en arquitectura Son las líneas Achuradas Y empezamos Y empezamos A marcar De esta forma Alrededor Del círculo Voy a cambiar De grafito En el carbón Y lo vamos A empezar A formar Como Como si fuera Un solcito Siempre vamos A trabajar El conjunto No nos vamos A abocar A una sola cosa Para no desproporcionar Mucho Ahora estamos Haciendo Lo que son Segmentos Al lado Del círculo Bueno en este caso Que va a ser nuestro Y tal vez Podemos empezar A hacer la nariz La nariz Digo El pico Lo vamos a Poner en el medio De los cuatro cuadrantes Más pequeño Que la del Búho Por si están Notando La lechuza Ya se está Empezando a notar Vamos a empezar A marcar Lo que son Los ojos Vamos a sobrar Aquí un espacio Para no valorarlo Para que Nos llegue a ser El El reflejo La luz La luz Que le está dando Al Al ojito Empezamos A rellenar Siempre que rellenamos Empezamos a marcar Un poco suave Después recién apretamos Si no Se nos embarra Lo que es El relleno Volvemos a recalcar No importa Si nos equivocamos Pero no borramos Tenemos ahí el primer ojo Y nos vamos Más o menos A la misma altura Hacemos la parte Donde va la luz Y tenemos ahí La valoración Volvemos a reiterar La situación Del manejo Del lápiz No apoyamos Y tenemos Esta posición Y esta posición De verde Tenemos esta Y esta posición Bueno Y seguimos trabajando Con lo que son Las líneas Y vamos a seguir Proyectando las líneas Un poco más Separadas cada vez Y más largas Igual Al radio Digo Al rededor Del ojo A veces el lápiz Produce Esos sonidos Extraños Algunos no los pueden Soportar Bueno no es mi caso Pero No lo soportan En casa Lo siento mucho Pero es cuando Tenemos que presionar Es así Porque estos segmentos Ya tienen que empezar A definir Lo que es el El ojo La profundidad De la lechuza Ya podemos estar Viendo Y teniendo La diferencia De lo que es El búho De la lechuza Y luego Seguimos Seguimos Con las mismas líneas Bajando Cada vez más largas Y más definidas Podemos valorar También la nariz Valoramos La mitad Del piquito La naricita Ahí está Igual Les relleno La misma situación Y seguimos Con lo que son Las líneas Ojalá Que me estén Siguiendo En paz En casa Los pasos Para que no se pierdan Sin embargo Lo vamos a editar Todos los dibujos Que habíamos hecho Todos los animalitos Para las personas Que no han seguido Los pasitos Para Consolidar Los dibujos De animales Posteriormente Estaremos También con lo que es El bodegón Que es muy importante Dibujar platos Dibujar vasos Vasijas Ollas Que es muy común En nuestro ámbito Ahí ya estamos Acabando Lo que es La lechuza Y aquí Terminaríamos Ya con la parte Un poco más Vamos Vamos a usar Aquí hemos usado Unas líneas Hacia abajo Aquí vamos a utilizar Como unas líneas Como nos calificaban Las profesoras O nos califican Las profesoras Como unos Como unos bienes Para la terminación De lo que es Ya La lechuza Siempre preciso Tratar de ser No tímidos Diríamos Empezar a marcar Si nos equivocamos Es de media Haciendo otro Graficando Ahí tenemos Lo que ya es El boy Podemos terminar Haciendo lo que es La parte superior Marcamos De la arista De arriba Marcamos esta situación Una curva Como ya habíamos aprendido Y la otra Y podemos hacer Lo que es el achurado También aquí Y terminamos Igual El ojito Sigue Tenemos la La situación De ir En el círculo También posteriormente Estaremos Con lo que es La situación De la creatividad Ya voy a preparar Unos cursos De creatividad Como habíamos tenido La primera clase Es grande Se come el chico Bueno Ahí tenemos La lechuza Y vamos a mostrar Los dos dibujos Para tener la diferencia Y los niños No tengan ese problema De diferenciar Que podemos diferenciar En el búho Que los ojos Los tiene un poco Más pequeños Las cejas Los tiene bien marcadas Y el búho Digo La lechuza Lo tiene Los ojos Totalmente grandes Y el pico Un poco más pequeño Y un poco más largo El pico En el búho Y la diferencia Para diferenciar Que tipo de plumas Tiene Lo hemos hecho En segmentos Y en líneas En forma de achurado Bueno Eso sería Lo que es La diferencia De los dos Estos trabajos También En creatividad Lo podemos utilizar Como máscaras Lo podríamos perforar Los ojitos Y tendríamos Lo que es De repente Una máscara Bueno Ahora les voy a enseñar Lo que es la valoración Esta clase Es muy importante Espero que la atiendan Bueno Vamos a empezar Haciendo Cuatro cuadraditos Ahí tenemos Ahora vamos a empezar A marcar Lo que son Las técnicas De valoración Como podemos solucionar Nuestros animalitos De distinta forma Primera técnica Que les voy a enseñar Se llama La mancha Alguna vez En el pantalón En la sábana En la mesa Hemos hecho una mancha Esa mancha Esa misma mancha La vamos a representar En lo que es La primera técnica De valoración En cualquier dibujo Y la mancha Nos viene Así Empezamos A manchar Muy suavemente Podemos hacer Esta forma Podemos hacer Esta forma Pero que empiece A marcar Uniformemente Con delicadeza Con bastante paciencia Empezamos a hacer La mancha Tiene que quedar Uniforme Empezamos a marcar De todo lado De toda forma Vamos a hacer Circulitos Pero siempre Con la misma presión Que estamos haciendo En el lápiz No podemos apretar Más Porque si apretamos Ya vamos a arruinar Lo que es la mancha La valoración De la mancha Bueno Para los que no han entendido Que es una mancha Tenemos esta Otra situación Presionamos un poco Más fuerte Y hacemos esto Esa es la idea De una mancha Pero lograr Este efecto En esto Así que Proseguimos Manchando Haciendo Adelgazando Como se dice Poco a poco Hasta que nos dé Una situación Uniforme De la primera técnica Les cuento que esta Es la más usada La técnica más usada Por su finura Se puede decir Bueno Cada uno elige Su técnica Al final Porque También les puedo decir Que cada técnica Hay que saberla usar Según lo que vamos a hacer Bueno Ahí tenemos la mancha Como primera técnica Ahora como segunda técnica Vamos a enseñar Lo que es la línea 45 O línea rápida Ya les había dicho En anteriores clases Esta línea Tiene la La propiedad De ser rápida Como dice Su nombre De Técnica Es picar Presionar Y adelgazar Por característica Esta línea Tiene esta situación Aprieta uno Marca Y va soltando Tiene su propia valoración Aparte de ser Una técnica de valoración Es una técnica muy interesante Y es rápida Es también Bastante utilizada Cuando hacemos esta técnica Tenemos que tener en cuenta Que todo tiene que ir En esa situación En nuestro dibujo Puede haber una línea recta Por decir Puede haber una línea recta Esa línea recta Hay que denominarla Con línea 45 En esa situación Línea 45 Bueno Es nuestra Segunda Técnica La tercera técnica Se llama El Tramado Tenemos la línea 45 Y la tramamos Todos alguna vez Hemos visto una red Es como hacer una red Y lo tramamos Podemos tramar En esta situación Podemos tramar En esta otra situación Entonces denominamos Al tramado Nuestra tercera técnica Y la última Es la que les encanta Hacer a los niños Por lo general Se llama el garabato Es rayar Rayar En la forma Que tú quieres Siempre he notado Que algunos niños Cuando ya se abusan De dibujar Hacen eso Solo hay que indicarles Que es el garabato Para que alguna vez Valoren de esta forma Bueno Es nuestra última técnica Y se llama El garabato Incluso Posteriormente Vamos a hacer un trabajo Haciendo garabato Vamos a buscar Figuras En lo que hemos marcado De acuerdo a lo que hemos presionado Es un trabajo clásico Pero ahora estamos En lo que son Las técnicas De dibujo Y valoración Bueno Está denominada Nuestra Cuarta técnica Bueno Ahora vamos a pasar A lo que es La degradación En el valorado Bueno Vamos a hacer Un rectángulo Y este rectángulo Lo vamos a dividir En nueve partes Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes Aquí vamos a separar Los dos extremos Vamos a separar De esta forma Y La degradación Por lo general Empieza Teniendo un tono Bien suave En la parte superior Sin tocar el extremo E inclusive Podemos dejar Dejarlo así Podemos pasar A la segunda Empezando a manchar Lo más leve posible Que podamos E incluso podemos tocar Lo que es Simplemente El peso del lápiz Y empezar a rayar Con paciencia Empezamos a manchar Porque tenemos que rellenarlo Biencito Esto se llama La escala tonal Para poder sacar Un buen Dibujo En blanco y negro Que estamos tratando El caso de dibujo Y valoración Ya se puede Notar un poquito El tono Y podemos empezar A bajar Y a marcar A presionar Lo doble Por decir Tenemos que En la situación De así A marcar Un poquito más fuerte Esto es muy importante Para cada dibujo Muy importante Presionamos un poquito más Y ahora vamos a bajar Al tercer tono Cuarto tono Que vamos a empezar A marcar Un poco más Habíamos dicho Siempre Que vamos a utilizar Mancha Empezamos a marcar Con delicadeza Con bastante sutileza Y paciencia Para que vaya Marcándose Mejor Empezamos a diferenciar Los tonos Y bajamos Y bajamos A lo que es El quinto tono Y empezamos a marcar Más fuerte Cada vez Hemos marcado En el rectángulo grande Hemos marcado Nueve espacios Y hemos dejado Y hemos dejado libres La parte superior Del primer espacio Y el último espacio Ya les explico Ahora que es Primero terminamos Espero que me estén siguiendo Porque estoy Estamos tomando bastante paciencia En lo que es esto De la balación Porque es un tema Muy delicado Que El niño Ya lo tiene que tener Ya tiene que saber La idea Luego pasamos A lo que tono Y empezamos a marcar Más fuerte A partir de este tono Ya podemos empezar A marcar Con un poco De más presión Porque son los tonos Que nos van a dar La sombra Pero manteniendo La intensidad Vamos a repetir Ahora estamos utilizando Una valoración De ir y venir En línea Oblicua Esta es una valoración Que nos da la facilidad De hacer rápido las cosas Bueno, ahora estamos Con el séptimo tono Y lo marcamos Más fuerte No la puedo ya ni ver Tú eres mi mamita Rica y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Eres mi mamita Rica y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Podemos volver a ratificar Un poquito Porque tiene que notarse La degradación Es como ver el cielo Que empieza tan azul Y va bajándose a celeste Y se pierde un poco En los celos Con un tono Ya blanquecino Un celeste Muy rebajado Ahí tenemos la degradación Y aquí podemos Picar un poquito Porque tiene que notarse Más Más lo que es El tono claro En esa forma Bueno, ahora les explico Lo que es la situación De la parte superior Y la parte inferior Es muy importante Tener en cuenta esto La parte superior Es el blanco absoluto Blanco absoluto Y la parte inferior Es el negro Negro absoluto Y esta Apretamos con toda la fuerza Que podamos Gastamos Abusamos de la línea Este porque es el relleno Es el negro total Otra vez el sonido Bueno Ahí Entonces tenemos Nuestra escala De valores tonales Tenemos del blanco Hasta el negro absoluto Bueno A los primeros Dos tonos Los vamos a denominar Como luces A los tres tonos Dos tonos del medio Lo vamos a denominar Como penumbras Y a los dos últimos Como sombras Recalcarles que es tan importante Porque en cada dibujo Que hacemos Tienen que entrar Todos los tonos Todos Los nueve tonos Tienen que estar En nuestra En nuestro dibujo Por decir Acá tenemos el búho Hemos utilizado El tono oscuro Total Hemos utilizado Las líneas Achuradas De un cierto tono Aquí tenemos Otro tono De línea Que hemos apretado Un poco más Que ya nos da Una sensación De A ver si me ayudan Las cámaras A captar Lo que son Las dos imágenes Para empezar A comparar Ahora les indico Tenemos las luces Las luces Se podemos denominar Entre El blanco Que tenemos En los espacios Y el primer tono Que serían Las líneas Más suavitas Que hemos podido marcar Y que apenas se notan Y después Tenemos los otros tonos Estas penumbras En todas las rayas De lo que es Nuestro búho Y las sombras Ya empezamos Donde se ha marcado La parte de los ojos La parte de las comisuras Para que se defina La boca Y estos tonos De sombreado Y el negro absoluto En lo que son Las cejas Y el pico Y tal vez los ojos Entonces Tenemos los nueve tonos Porque no podemos Caer en errores Como No Solo poner tres tonos Nuestro dibujo Saldría opaco Plano Tenemos que utilizar Todos los tonos Para que nuestro Nuestro dibujo Tenga volumen Tenga toda esa sensación